Hola, mi nombre es Connie Machado, soy estudiante de bibliotecología de séptimo semestre. ¿Qué es TEPLEO para mí? Para mí TEPLEO es un espacio y una relación en la cual buscamos que los nuevos estudiantes tengan alguien con quien explorar todos los escenarios que tiene la universidad y que puedan trabajar juntos en las prácticas de lectura, escritura y oralidad que son muy necesarios para participar en esos espacios. Y para mí es importante hacer parte de esa relación porque al entrar al mundo multidiverso de la Universidad de Antioquia podemos abrumarnos con todas las nuevas prácticas que hay en ella, incluso en la virtualidad. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo de la mano a aquellos que hemos dicho mil veces, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Qué?